¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Espalda, Carlos! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Ahí! ¡Lo vuelve, Carlos, lo vuelve! ¡Muy bien! Muchas gracias, los invito a los 9 atletas contra el telón esperando los resultados les quiero contar que también la IFB Academy Perú tiene su curso de instructores de gimnasio si querés trabajar de instructor en el Perú debes hacer este curso que es habilitante para poder trabajar totalmente actualizado estamos en febrero tenemos clases prácticas presenciales online y presencial es este curso El día de ayer hemos terminado el curso de jueces 2023 a cargo de los impositores Jorge Asma, Argentina y Jorge Montero de Perú ¡Armate, Carlos! en cada uno de sus movimientos agradecemos agradecemos a la marca número uno equipamiento de gimnasio Active Life Máquina para gimnasio a Impuls Pasión por la TPC Dinamarilis ISO 100 Gracias también a Gimnasio Nautino que ha permitido que ha permitido entrenamiento a muchos de los artefas que están en este escenario y por favor convocamos al público que se refiere de los pasadizos ya que estamos con inspección del IPD y de Defensa Civil es un aviso de interés público los que se han parado por todos por favor estamos invitando a que se sienten y no queremos que te de interrupción por favor chicos todos sentados que nos impidan todos sentados imprimos Peñagalle tú eres demasiado grande tienen que salir de ahí abajo de verdad ya van a visitar ya sé que tienen que gritar pero está el IPD está por favor por favor el IPD hermano por eso después te vienes a parar pero muévete por el mar en protocolo vamos a apoyar a sal del IPD con el diploma a los 6 a 6 competidores y con las medallas de Blogs y Plata y Moro a los 3 que están mirando que es muy bien los primeros gracias muy bien tenemos los resultados un noveno lugar un paso al frente una pose yo invito a descenderle el escenario al número 9 el es Antonio Jesús Garma Rosas una pose muchas gracias Antonio fuerte aplauso para él muchas gracias octavo lugar el octavo es para el número 10 Ricardo Linares Castellanos adelante Ricardo y una pose fuerte aplauso para Ricardo muchas gracias vamos al séptimo lugar el séptimo es para el número 13 Fabricio Barreto es el Punto чтобы encontrarla incluso te deozca turbio cuál es el número 4 que suele hacer es el número uno Héctor Chávez Díaz de la región Cajamarca Tim Cursi Vamos por el quinto el quinto es para el atleta número 12 César Joaquín Huerta Medina Lima Vamos Calito, vamos Recibe su diploma aquí Cuarto lugar el cuarto es para el número 14 Tim Matthew Ríos del Team Rips Quedan tres atletas Vamos por el tercer lugar Medalla de bronce es para el atleta número 16 Bob Sánchez Tautilus Vamos Marcelo Vamos Marcelo Vamos ahora al segundo lugar campeón de esta categoría es para el atleta número 15 Cámarca Bien Marcelo Bien Marcelo Bien Marcelo Lo hicimos Marcelo Defende por las postes